Oh, 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 oh Uno, dos, tres, vamos a bailar La pista está ardiendo, la noche va a brillar Siente el ritmo, siente el fuego No pares, sigue el juego Deshazte, de eso no mires atrás El pasado ya no nos alcanzará Vive el momento, siente la pasión La fiesta sigue hasta el amanecer Uno, dos, tres Deshazte beso Sigue el ritmo Suelta el peso Uno, dos, tres La vida es así Traña conmigo y sé feliz Uno, dos, tres Deshazte beso Sigue el ritmo Suelta el peso Uno, dos, tres La vida es así Baila conmigo y sé feliz La luna brilla sobre el mar La música nos hará volar Deshazte beso Siente calor Esta noche hay solo amor No te preocupes por lo que dirán La pista es nuestra y nada nos frenará Sigue bailando sin parar Sigue bailando sin parar Tú eres la estrella en este lugar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Deshazte beso Sigue el ritmo 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 Varga conmigo y se feliz 1, 2, 3